Saludos a todos los fans de Batman la serie animada Les voy a mostrar en este pequeño video la compra que hice hoy Es la figura de Rachel Gould Al igual que el set de Clarion y Etrigan Esta figura todavía no se encuentra Al menos en Ebay no la he visto, aquí en Estados Unidos En Ebay no la he visto fuera de empaque Esto es porque yo generalmente estoy consiguiendo estas piezas Fuera del empaque, salen más económicas Si, si, uno tiene que buscar el ahorro Y Rage no es uno de mis villanos favoritos Pero la verdad que me gustó muchísimo el accesorio que tiene aquí Su máscara, no quise arriesgarme a dejarlo pasar para luego Pues este, me estoy yendo de viaje Ya me estoy rezando a mi país en días Y bueno, quería aprovechar y comprar la figura Tiene 13 piezas, accesorios Está basada en Rage, en la etapa de Batman la serie animada En los diseños clásicos Por ende, el fondo rojo y el Batman en negro Aquí vemos a ver su nombre Esta es la figura 24 24 Este salió con el grupo de figuras de Gordon Que ya lo tengo Ese sí lo compré fuera de su empaque Esta... Satana Que todavía no la he conseguido Y claro, en Electrican Que ya habrán visto el video 25 dólares Esta Midtown Comics En cuanto a esta figura en específico Tiene los precios más baratos que Forbidden Planet Y bueno, pues esta es mi última compra De estas figuras de esta colección Ya sería conseguir al Batman De las nuevas aventuras de Batman La reedición Así que la cacería ya será en Miami Ya me estoy yendo a Nueva York Ya me estoy yendo de Nueva York A Miami Y vamos a ver que consigo por allá Pues bien, muchísimas gracias por ver el video A futuro le tendré un review más específico De... De esta figura de acción Recuerden ver... Visitar nuestro blog Y recuerden que estamos en Facebook Muchísimas gracias a todos Y será hasta la próxima